hola mis amigos bienvenidos una vez más a su canal mira cómo se hace en esta oportunidad estaremos hablando de cómo poder resolver el error no se puede ejecutar esta aplicación en su pc este inconveniente puede surgir al intentar abrir programas o aplicaciones en windows y puede ser causado por diversos factores nuestro objetivo es proporcionar a los espectadores una solución definitiva para resolver este problema de una vez por todas sin más convence antes de entrar en detalles sobre la solución permítanos explicarte brevemente el problema el error no se puede ejecutar esta aplicación en su pc generalmente ocurre debido a problemas con las bibliotecas de enlace dinámico o dll el sistema archivos dañados o faltantes o conflictos con otros programas instalados en el equipo ahora bien hablemos de los pasos para poder resolver el problema número uno reparar las bibliotecas de enlace dinámico abran el símbolo de sistema como administrador también ejecute el siguiente comando el cual es sfc enlace scanon este proceso va a escanear y reparar automáticamente los archivos del sistema dañado o faltantes ahora bien actualiza los controladores del dispositivo para esto debe presionar las teclas windows más r para abrir el cuadro de diálogo ejecutar escriba de mgt punto ms y presione enter para abrir el administrador del dispositivo busque cualquier dispositivo con un signo de exclamación amarillo e intente actualizarlo como tercer paso o tercera solución ejecutar la herramienta de solución de problemas de microsoft para esto vaya a configuración y actualización y seguridad luego solucionar problemas seleccionen programas de instalación y desinstalación y haga clic en ejecutar la herramienta de solución de problemas sigan las instrucciones que se muestran a continuación luego debes desinstalar y reinstalar la aplicación problemática si los pasos anteriores no funcionan intente desinstalar completamente la aplicación que genere el error descargue en la versión más reciente de la aplicación desde el sitio web oficial del desarrollador también deben instalar aplicaciones nuevamente siguiendo las instrucciones del fabricante se ha seguido todos estos pasos meticulosamente el error no se puede ejecutar esta aplicación en su pc debería haberse resuelto en caso de que el problema persista le recomendamos buscar asistencia adicional de un profesional en informática o contactar al soporte técnico del desarrollador de la aplicación bueno mis amigos hemos llegado hasta el final de nuestro vídeo espero que haya sido de utilidad no olvides suscribirte y darle me gusta hasta la próxima